Es un hombre duro, sin embargo, esas amistades de años y que atraviesan además situaciones tremendas que tienen que ver con, bueno, no vamos a spoilear, pero situaciones tremendas en cuanto a la confianza de uno con el otro, eso me parece que a él lo ilumina también y su hija lo ilumina mucho. Sí, tú estás aludiendo a un tema, bueno, hay que decir una cosa, primero déjame decir una cosa para la gente que no ha leído estas novelas, yo digo que son tres novelas distintas y un solo libro verdadero, es decir, son tres novelas independientes que se pueden leer cada una autónomamente, se puede leer la tercera sin haber leído ninguna de las dos anteriores, pero que finalmente forman un solo libro, la historia de este personaje llamado Melchor Marín, que un poco es el protagonista total. Y hay algunos temas que son recurrentes y que creo que en el último volumen se ven con más claridad, es decir, muchos lectores me han dicho, este libro es el mejor de los tres, y yo pienso, ojalá sea verdad, porque el último libro siempre tiene que ser el mejor libro, pero al mismo tiempo creo que lo que es verdad es que en este libro cobra sentido todo lo anterior. Y una de las cosas que cobra sentido es justamente la cuestión de las mujeres. Tú has dicho que eres feminista, que cada día eres más feminista. Yo me pregunto, ¿se puede no ser feminista? La pregunta es esa. Porque claro, es que hay una cosa, las cosas más importantes se nos olvidan o simplemente no las vemos. Desde que el mundo es mundo, la mitad de la humanidad ha tenido el pie en el cuello de la otra mitad. La mitad de la humanidad ha tenido a la otra mitad, ya vémosle, apartada, postergada, sojugada. Llámale como quieras. Elegid la palabra que queráis porque cualquiera, o sea, ninguna es suficientemente dura probablemente. Es un hecho, o sea, yo no me canso de citar Aristóteles, un pilar de la civilización occidental, que en la política escribe las mujeres son inferiores a los hombres. Sí, claro. Y lo escribe no porque él sea particularmente machista o nada parecido, sino porque es lo que pensaba su época. Y porque es lo que han pensado todas las épocas hasta hace dos días. Cuando digo hasta hace dos días, significa hasta hace dos días. O sea, basta leer a los grandes filósofos del siglo XIX, Schopenhauer, Nietzsche, y a los escritores de principios del siglo, hasta hace dos días. Y de repente, hace dos días, nos hemos dado cuenta de esto. No sé, en Argentina, en España, ¿sabes cuánto hace que se contabilizan los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas? Yo más o menos recuerdo, pero decinos, contanos. No llega a 20 años. Sí, claro. No llega a 20 años. Eso quiere decir que antes no existían. Por supuesto que existían, mucho más que ahora incluso, pero se les llamaba crímenes pasionales. Así es, igual que aquí. Yo, si no me equivoco, tiene que ver también con el gobierno de Zapatero, que en el gobierno de Zapatero empezó a ver por primera vez la idea de gobierno paritario, de Ministerio de la Mujer. Todo eso tenía mucho que ver. Yo creo que es peor todavía. Creo que nos hemos, cuando digo nos hemos, no es ni los españoles ni los argentinos, sino los seres humanos. O una parte de los seres humanos nos hemos dado cuenta de eso. Quiero decir, esto ocurre, yo cuando, cuando, cuando de repente, porque hay que decirlo así, de repente en las televisiones, en los periódicos, empezaron a aparecer los asesinatos, los tipos que intentan quemar a su mujer, etcétera, etcétera. Y aparecen cada día, porque es cada día. El otro día leía en España un informe de la policía que decía hay dos agresiones sexuales cada hora en España. En México mueren, matan a diez mujeres cada día. Y yo cuando estas cosas empezaron a aparecer, yo decía, bueno, pensaba inevitablemente que esto era una cuestión de que los españoles somos muy machistas y que tal, y que el franquismo, mentira. En los países nórdicos del norte de Europa, las mejores democracias del mundo, las más civilizadas, ocurre exactamente lo mismo o peor. Entonces, esto no es un problema de un país, de Argentina o de España, no, esto es un problema general. Entonces, esto ha aflorado en estas novelas. En esta última novela, eso es, digamos, absolutamente visible, digamos, casi es el tema central. No sé si es el tema central, pero es muy visible. Sí. Pero es que en las primeras novelas está igual. Yo no he ido, Inde, esto lo entiendes cualquiera, yo no he ido a buscar este tema. No, claro. Los escritores no vamos a buscar los temas. Los temas no vienen a buscar, claro. Te llegan o te vienen a buscar ellos a ti. Simplemente Melchor Marín, que era el centro, que era mi obsesión, un día se me apareció. Yo iba por la calle y se me apareció este tipo. Lleno de furia, joven, lleno de furia, lleno de dolor, lleno de todas estas cosas malas. Durísimo, duro no, durísimo. Porque la vida la ha hecho así, como decía la canción, ¿verdad? Porque es un tipo que ha tenido una vida muy dura y es así. Entonces, este tipo, este chaval, que empieza siendo un chaval y que en esta última novela ya es un hombre maduro, ha sido, ha estado acechado por la violencia contra las mujeres que ha tenido más próximas. Su mujer, su madre, su hija, etcétera, etcétera. Y eso es así porque, o sea, yo tengo cuatro hermanas. Todas las mujeres habéis sido víctimas de estas cosas. Unas con mayor intensidad, otras con menor intensidad, etcétera, etcétera. Yo no he ido a buscar este tema. Este tema nos lo hemos encontrado. Porque lo que pasa es que también ahora cualquier mujer se siente autorizada para hablar de lo que le pasó. Antes eso no era posible. Y le estamos hablando todos del Castillo de Barbasul, que es este tercer tomo de la saga de Terra Alta, de la que estamos conversando y yendo para atrás y yendo para adelante. Hay algo que me interesa saber en términos de procedimiento y es, ¿por qué elegiste pensar en una novela que tenga que ver con un futuro, pero es un futuro cercano? O sea, ¿por qué datarla en un futuro tan cercano? ¿Qué te pasó? Es que esto es una cosa muy rara y muy especial. Yo debo decir, y esto no es un mérito, lo constato, no conozco una novela en ninguna lengua que esté situada en un futuro cercano. En ninguna. Un futuro cercano, donde hay que decirlo, no hay platillos volantes. No, 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 claro. Por eso es muy cercano. O sea, podría ser muy poquito, muy pronto. Claro, porque estamos acostumbrados a pensar en el futuro como en una cosa llena de platillos volantes y ha pasado la Tercera Guerra Mundial y todo es un desierto. No es así. Tú conoces los libros anteriores a esta trilogía y sabes que en ellos el pasado tenía un peso importante. Sí. En esos libros el pasado, no eran novelas históricas, pero en ellos el pasado desempeñaba un papel importante. El pasado era una dimensión del presente, sin la cual el presente está mutilado. Yo creo que eso es el pasado. En estas novelas, en cambio, el futuro es también una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. Es decir, el modo en que nosotros imaginamos el futuro dice mucho del modo en que vivimos el presente. Pero, ¿por qué he ido yo a ese futuro inmediato y un futuro no muy distinto? La mayor parte de las cosas que ocurre en una novela y las mejores, las más importantes, no son voluntarias, son involuntarias. En este caso, por ejemplo, estas son novelas aparentemente policiales. En realidad, tú sabes que yo siempre he escrito novelas policiales. Porque en todas mis novelas y en todas las novelas que a mí me importan, esto intenté explicarlo en un libro que se titula El punto ciego, todas las novelas que a mí me importan, empezando por las mías que me importan, en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma. Y en eso consiste la esencia del género policial, ¿verdad? Es verdad que en Terra Alta el protagonista en las dos primeras novelas es un policía, en la tercera se ha convertido en bibliotecario y que eso tiene un peso importante. Pero no fue algo, créeme, no fue algo deliberado. Es decir, yo no me puse un día a pensar, bueno, voy a escribir una novela policial. No, simplemente surgió. Hay menos violencia, hay menos sangre, pero no hay menos violencia. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué el futuro? Todo vino dado por un hecho, por el único hecho histórico, bueno, no es el único, pero el más importante, hecho histórico que hay en esta novela, que es el hecho, mucha gente lo recordará, me imagino, en Barcelona el día 19, si no recuerdo mal, de agosto de 2017. Hubo un atentado en la Rambla de Barcelona. Veo que la gente asiente, se acordarán, murieron, ya me acuerdo, un montón de personas. Bueno, tal vez no recuerden, en cambio, que esa misma noche, en una localidad costera, no lejana de Barcelona y muy cercana a la Terra Alta, a la comarca en la que transcurren estas novelas, miembros de la misma célula yihadista, terrorista, intentaron atentar y un policía, un policía normal y corriente, abatió en 30 segundos, en nada, en un instante, a cuatro de esos policías, en un paseo marítimo. Cuatro terroristas. Exactamente, a cuatro terroristas, en un paseo marítimo barrotado de gente, los mató. Obviamente, no sabemos, no conocemos la identidad de este policía, ha sido preservada por motivos de seguridad. Y cuando yo estaba trabajando sobre Merchor Marín, cuando yo estaba descubriendo, muy al principio de la novela, quién era Merchor Marín y estaba escribiendo, etcétera, etcétera, un día determinado me dije, Dios. Ah, Cambril no estaba antes, entonces. No, no. Ah, apareció cuando ya tenías el personaje. Exactamente. Ah, qué interesante. Claro, un día me dije, Merchor Marín es el tipo que hice esto. Y tú sabes que los novelistas trabajamos con la oscuridad, con lo que nadie sabe, y con la basura, con lo que nadie quiere. Entonces, eso era ideal para mí, el hecho de que ese personaje fuera un personaje desconocido, que no tuviera identidad y yo pude atribuirle la identidad de mi personaje. Entonces, ese hecho, el hecho de que 2017 fuera una fecha inamovible… Claro, te hace pensar en un futuro que no puede ser este, para que los personajes crezcan… Claro, claro, claro. O sea, inevitablemente este personaje va creciendo, este hecho es decisivo en su vida porque le lleva… Él es un personaje, un urbanita total, vive en Barcelona, una Barcelona muy dura, nocturna, violenta, prostibularia, y de repente se traslada, después de ese atentado, a una comarca apartada, remota, que es la comarca silenciosa, que es la comarca de la Terra Alta. Entonces, ese hecho histórico, que era inamovible, yo no podía cambiar eso, para mí era indispensable. Vamos, para mí, Merchor Marín es el personaje que hizo eso. Luego, me obligó a ir avanzando en el tiempo. Claro, claro. Y eso me ha creado, eso me ha dado, Inde, unas cosas maravillosas. Es decir, me ha proporcionado, en fin, cosas que me han ido muy bien, que le han ido muy bien, creo, a la novela, y que para mí han sido importantes. Los Miserables, de Víctor Hugo, es un libro fundamental en la historia de la literatura, pero es un libro fundamental en la historia de Merchor Marín y en la historia de Terra Alta. ¿Cuándo leíste Los Miserables, por primera vez? Relativamente joven, estaba pensando, sí, tendría veintitantos años, y ya sé cuál es tu pregunta. Mi respuesta, también te la voy a dar yo ahora, no me produjo, ni muchísimo menos, el efecto que le produce a Merchor Marín. Porque Javier Cercas es periodista, entonces también... No, tú eres periodista, yo no. Ya me gustaría ser periodista a mí. No, no, el periodismo es algo demasiado serio como para que yo me considere periodista. No, claro, la literatura es una cosa muy... La literatura en general, y Los Miserables en particular, es absolutamente fundamental en esta novela, en estas tres novelas. Es decir, Merchor Marín es, por una parte, el mejor lector que yo conozco, pero por otra parte es un salvaje absoluto. O sea, es un tipo que, como contaba al principio, es un bárbaro, es el peor estudiante del mundo, en fin, a los 12 o 13 años los expulsan del colegio por pegar un puñetazo a un profesor. No ha leído un libro en su vida, pero un día, en la cárcel, por azar, por puro azar, tiene 18 años, queda fascinado con un personaje que se llama El Francés, que es bibliotecario de la cárcel donde está, y un día, por azar, abre un libro que se llama Los Miserables. En realidad lo abre porque lo ve allí encima de la mesa, ve que es muy gordo, y se acuerda de su madre, que su madre le decía, si quieres ser un miserable como yo, no estudies, y él efectivamente no estudió. Entonces, coge este libro, lo abre, y se produce el milagro, se produce la revolución. Hay un verso, Inde, de Horacio, que dice, de te fábula narratur, la historia habla de ti. Eso es lo que siente cualquier lector cuando lee un libro importante, que el libro no habla de otra cosa que habla de él, y eso es exactamente lo que siente Melchor cuando lee ese libro. Que ese libro le pone delante un espejo, que ese libro le dice quién es, que ese libro le devuelve su propia existencia, que la tenía como desperdigada, que ese libro le descubre su vocación de policía y le descubre su vocación de lector. Le enseña, insisto, quién es. Él no sabía quién era hasta ese momento, y se convierte para él en un libro fetiche. Y a partir de ese momento Melchor se convierte en un lector, yo diría que el lector ideal, el mejor lector que yo conozco. No sé si te acuerdas, al final de Independencia hay un momento en que él tiene que hacer un discurso sobre la literatura, porque le han pedido que sea jurado de un premio literario para chicos. Y entonces él dice una cosa, dice, las novelas, bueno, es muy incómodo para él hacer un discurso, porque él no ha hecho un discurso en su vida, y hace el discurso del cual estoy más orgulloso yo, que he hecho algunos discursos. Estoy mucho más orgulloso del suyo que de los míos. Los míos dicen en un momento determinado, las novelas no sirven para nada, salvo para salvar vidas. A él le salva la vida, los miserables. Y por eso digo que es el mejor lector que existe. Ahora, estamos hablando de una novela de los miserables, que es un clásico y una novela fundamental de la historia de la literatura. Y tus novelas, tus libros en general, muchos los más conocidos, tenían que ver con un modelo de literatura muy diferente de este, en donde vos empezaste trabajando un tipo de género que hoy de pronto es un género más usual. Cuando la mayoría empieza a trabajar ese género, Javier Cercas dice, yo ya no voy a hacer eso, voy a hacer otra cosa, me pongo a escribir novela policial. Y en lugar de estar yo como personaje muy central, aparezco con cameos a los Hitchcock, porque en estas novelas aparece Javier Cercas, el escritor, que toma a Melchor Marín y hace novelas. Pero aparece ahí apenas. Contame un poco eso. ¿Cómo te sentís de salir del centro, como Javier Cercas, a pasar a ese cameo a los Hitchcock? Bueno, ahí para empezar has dicho una cosa que me has pillado. O sea, me has pillado, vamos, en España se dice así. Es verdad que cuando hace 20 años empecé a escribir eso que se llama ahora autoficción, nadie hacía autoficción, ni siquiera se llamaba, la palabra ni siquiera existía. Y ahora es verdad que todo el mundo hace autoficción. Bueno, tú has dicho que yo lo hago un poco como para fastidiar. No lo sé. Lo cierto sí es una cosa. Eso sí que es verdad, Hinde. Es que no lo he hecho tanto porque ya todo el mundo lo haga, que quizá en parte sí. Lo he hecho porque cuando yo terminé de escribir El monarca de las sombras, para mí era un libro muy importante, es el libro anterior a este, a esta trilogía. Cuando yo terminé de escribir ese libro sentí algo que nunca había sentido antes. Ese libro para mí era muy importante, era un libro que habría querido escribir desde siempre, es un libro que tiene que ver con mi familia, absolutamente. Era un poco la otra cara de Soldados de Salamina, que era el libro con el que empezaba esta trayectoria de autoficción, de la importancia de la historia y tal. Yo sentí que con ese libro terminaba algo, con El monarca de las sombras, que ahí terminaba algo y que no podía continuar por el mismo camino. Que si continuaba por el mismo camino, corría, Hinde, el peor peligro que yo creo que puede correr un escritor, sobre todo a determinada altura de su trayectoria y sobre todo si las cosas le han ido razonablemente bien. Y es convertirse en un... es imitarse a sí mismo. Convertirse en un imitador de sí mismo, en una mera copia, ¿verdad? Eso es catastrófico para un escritor. Tú me dirás, hay muchos escritores que lo hacen, sí, pero están muertos. Quiero decir, que es un escritor que hace eso, está muerto porque ya no puede hacer cosas nuevas. No puede decir cosas nuevas. Entonces, estos libros surgen en gran parte de un intento de rebelarme contra mí mismo. O, por usar una palabra que suena un poco a autoayuda, de reinventarme. ¿Verdad? De buscar dentro de mí un nuevo escritor. Para poder decir cosas nuevas. Para no morir... Yo quiero morirme vivo, Inde. No quiero morirme ya cuando estoy muerto. ¿Comprendes? Entonces, hay esa voluntad. Y tú me dirás ahora, claro, era un riesgo. Sí, era un riesgo. Pero un escritor que no corre riesgos no es un escritor. Es un escribado. ¿Te divertís? Enormemente. Enormemente. O sea, estoy inmensamente feliz de haber emprendido esta nueva... Que en el fondo sigo siendo yo, porque a mí me encantaría ser otro. Pero eso es imposible. Soy quien soy y tengo mis obsesiones y esto tiene mucho que ver también con lo anterior. Pero evidentemente aquí hay temas nuevos, formas nuevas y hay un nuevo escritor. Entonces, en cuanto a lo que tú decías de Javier Cercas, del personaje, que es verdad, está muy bien visto. Antes era el centro, aparentemente al menos, ahora está, aparece en determinados momentos. Pero es que también es inevitable eso. Es decir, esta es una de las cosas a las que me ha llevado esta trilogía. Es decir, el primero de estos libros, Terra Alta, transcurre en el año... Perdón. Se publicó en el año 2017. No, 2019. Fue Premio Planeta. Tuvo muchos lectores, tal, muy bien. Y obviamente es lógico que en la Terra Alta, en la comarca de la Terra Alta, donde todo transcurre, o donde transcurre en parte la acción, es lógico que en Independencia, en los libros posteriores, ese libro lo hayan leído y que personajes del libro le digan a Melchor Marín, oye, ¿sabes que hay un tipo que se llama Cercas, que ha escrito novelas? Que está escribiendo unas novelas sobre ti y Melchor Marín... Ah, sí, vale. Melchor Marín no las ha leído porque él solo lee novelas del siglo XIX. Por lo tanto, no las ha leído. Y también hay gente en las novelas... Es lógico que hayan leído estas novelas. Hay un personaje, por ejemplo, en estas novelas, que es un periodista real, Luis Basets, que dice en un momento determinado, este Cercas es un liante de cojones. Porque cada vez que dice que todo es verdad, todo es mentira, y cada vez que dice que todo es mentira, todo es verdad. O es lógico que hay un picapleitos, un abogado, que no sabemos si es el padre de Melchor o no es el padre de Melchor, que cuando Melchor le dice, oye, ¿sabes que hay un tipo que se llama Cercas, que está escribiendo unas novelas sobre mí? Y dice, ¿ah, sí? Vale, pues le metemos un pleito. Y Melchor se sorprende y le dice, ¿pero por qué le vamos a meter un pleito? Y mi balas le dice, pues porque cualquier excusa es buena para meter un pleito. Bueno, por lo tanto, era necesario, era inevitable. Había pasado el tiempo, es lógico que hay personajes que lo hayan leído. Y sobre todo hay algo muy importante, Inde. Yo no concibo la literatura sin humor. O como mínimo sin ironía. Y el humor, bien entendido, empieza por uno mismo. Si tú no eres capaz de reírte de ti mismo, no tienes derecho a reírte de nada. Entonces yo aprovecho cualquier oportunidad para reírme de mí mismo. Y esta era una oportunidad excelente. Cada vez que te entrevisto no puedo dejar de preguntarte por el momento general. Es amplia la pregunta siempre. Por el momento general del mundo, en términos de las ideas, siempre me gusta conversar con vos. Estamos viendo un avance enorme de fuerzas muy retrógradas en muchos países. En la mayoría de los países aparecen, en algunos llegando al poder incluso. Estamos en un momento en donde hay una guerra. Vos sos además el autor de Anatomía de un Instante. Libro por el que mucha gente te conoce, muchos politólogos, gente del mundo de las ideas. Llegó a Javier Cercas a través de Anatomía de un Instante. Que es un libro que habla de los acuerdos, finalmente. Me gustaría un poco tu mirada a esta edad tuya, con tu experiencia y con estos libros escritos del mundo de las ideas políticas hoy. Es una pregunta muy amplia. No sé. Yo creo que estamos, creo que estamos, no solo lo creo yo, pero me parece muy evidente, en un momento de pesimismo respecto a la democracia. Eso quizá es algo que define nuestro tiempo. De pesimismo tal vez injustificado, pero de pesimismo. Y es lógico. Sobre todo en Occidente. Es decir, la crisis de 2008, para mí es donde empieza todo. La crisis de 2008 es una crisis de una dimensión brutal. Aquí en Latinoamérica tal vez la notasteis un poco menos, o menos, pero en Europa, en Estados Unidos, fue brutal. Solo comparable, todo el mundo está de acuerdo, los economistas, no solo los economistas, en que solo se puede comparar a la crisis de 1929. Y la crisis de 1929 provocó el nacimiento o la consolidación en todo Occidente del fascismo y los totalitarismos en general. Lo cual desemboca, finalmente, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la resolución de la crisis del 29 es la Segunda Guerra Mundial. 50 millones de muertos. La crisis de 2008 es un terremoto de unas dimensiones solo comparables a eso y provoca una crisis de dimensiones parecidas. Provoca el nacimiento o la consolidación en Occidente de lo que se ha dado en llamar, o yo llamo, nacionalpopulismo. El nacionalpopulismo no es exactamente el fascismo ni el totalitarismo. Porque la historia nunca se repite exactamente. La historia se repite siempre, pero con máscaras distintas. El nacionalpopulismo es una derivación, una máscara, si quieres, de esos totalitarismos. Con rasgos distintos y rasgos parecidos. Hay un libro de un politólogo historiador argentino que escribe en inglés, se llama Federico Finchelstein. Sí, lo conozco, lo he entrevistado y escribe sobre el fascismo. Claro, y él, estoy de acuerdo con él, cuando él dice eso, el nacionalpopulismo no es fascismo, a diferencia de que hay gente que piensa que es... No, yo creo que no es fascismo, que es una evolución distinta. El fascismo tenía, por ejemplo, la violencia como elemento capital. Ahora, el nacionalpopulismo, hasta ahora, no usaba la violencia como elemento central. Entonces, y ese nacionalpopulismo ha tenido manifestaciones distintas. Pero hay que recordar una cosa muy importante, que es que los totalitarismos, o el fascismo, si quieres, tuvo también manifestaciones distintas. No era lo mismo el fascismo... De Mussolini. El nazismo alemán, exacto. El fascismo italiano. O franco. O que el fascismo español, o que eran también distintos. Y ahora ocurre algo parecido. Hay muchas... O sea, hasta hace poco, la cabeza visible del nacionalpopulismo en el mundo era Donald Trump. Era la representación. Pero nacionalpopulismo fue el Brexit. Nacionalpopulismo es Le Pen, en Francia, Zemmour, Salvini, en Italia. El secesionismo catalán era nuestra manifestación del nacionalpopulismo, etc. Aquí en Latinoamérica habéis tenido ejemplos muy evidentes. Bolsonaro, etc. Y hemos llegado, por fin, a la primera gran manifestación, a gran escala, bélica, a gran escala del nacionalpopulismo, que es la invasión de Ucrania. Para mí es eso. O sea, hay que interpretar la invasión de Ucrania, que vamos a ver cómo acaba eso, que no es solo una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra europea, y es una guerra entre el nacionalpopulismo y la democracia. Es decir, Putin se ha convertido ahora en la cabeza visible de ese nacionalpopulismo que ha enseñado su rostro más violento. De hecho, ya lo había enseñado antes, pero no lo habíamos querido ver en Siria, en Chechenia, en Georgia, en Crimea, pero habíamos fingido que no existía. Había negocios, había buenos negocios. Había buenos negocios, había tal, bueno, este chico es buen chico, lo que pasa es... Como ocurrió con Hitler, a quien se le dejó hacer durante años hasta que invadió Polonia. Chomsky ha comparado la invasión de Ucrania con la invasión de Polonia. A mí no me parece desacertado. Sí, bueno, empezaron además con el tema de los sudetes, con el comienzo de la Segunda Guerra. Checoslovaquia y muchas cosas. Sí, sí, por supuesto. Bueno, entonces, estamos en esas. Y por eso, o sea, la democracia nunca hay que darla por segura, nunca está segura. No, dar por segura la democracia es ponerla en peligro. Pero ahora mismo, ese pesimismo está justificado. Es decir, en la Unión Europea, que parece el bastión de la democracia en el mundo, hay países que están derivando hacia el autoritarismo de una manera vertiginosa. Hungría, Polonia... Entonces, estamos en un momento muy complicado. Gracias, Javier. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.